N23 ha enviado el mismo equipo que cubrió aquella trágica situación en esa noche del 5 de noviembre del año 2020. La periodista Mabel Saucedo se encuentra en el lugar acompañando a los familiares de las víctimas, en donde también están recordando a sus seres queridos que ya partieron. Adelante, Mabel, cuéntanos. Estamos en otro punto de la zona cero, precisamente en donde terminó este alud prácticamente de soterrar varias viviendas y obviamente a 58 personas que fueron ya contabilizadas, 50 personas que no fueron localizadas y 8 que sí fueron ubicadas y fueron llevadas a la morgue temporal, en donde es la capilla o la iglesia de esta localidad. Con nosotros se encuentra Esteban, él es un joven que su vivienda quedó a prácticamente unos 5 metros de este alud. Cuéntenos, sabemos de que ese día usted estaba en otro lugar y que por esa razón también lograron salir con vida, pero ¿cómo ha sido este año luego de todo lo sucedido? Y también acá en el lugar en donde estamos, ¿cuántas viviendas más o menos se quedaron soterradas? Pues la verdad que hay un total de 58 personas que se quedaron soterradas y desde eso entonces pues lamentamos hoy hace un año que pasó eso. Es lamentable, pero como uno no se sabe qué es lo que tiene que pasar, pues ahí solamente Dios sabe lo que pasó con todas esas personas. Pues hoy se está cumpliendo un año, fue un día jueves y 5 de noviembre del año 2020, pues aquí fue donde se quedaron soterradas esas personas, aquí pues lastimosamente que no se logró sacar todas esas personas ese tiempo porque la verdad que llovió bastante recio más de una semana y pues ya después de eso se calmó después de 2, 3 días y pues hoy en día pues como la aldea se quedó casi abandonado, pero aquí sí hay personas como unas 15, 20 familias viviendo por el momento. Claro, y acá, Esteban, vamos a caminar un poquito para acá arriba para que usted nos cuente qué era lo que había en estas áreas, qué es lo que usted recuerda que tenía aquí y quiénes eran sus vecinos. Pues la verdad que aquí cerca vivía mi tío, don Gaspar, pues totalmente perdió su casa y aquí cerca también había unas casas, como 3, 4 casas y de este lado era cultivo, era cafetal, pero ahorita se ve, ya no se ve nada, todo se quedó soterradas, pérdida total. Igual allá arriba había una tienda y la carretera que se conecta con la aldea de Saquichín pasaba aquí cerca, pero ya no se ve nada tampoco. Acá, Esteban, vemos que incluso hay algunos árboles que continúan cayendo, los que quedaron en el medio de este alud, prácticamente ese desprendimiento de tierra, se sigue escuchando que siguen cayendo o cómo ha estado también, porque ahorita vemos de que ya la nube pues ya se ha levantado un poco y ya se puede observar parte de donde comenzó este derrum. Pues por el momento ya no se ha oído nada, gracias a Dios que ya no se ha oído nada, porque la gente aquí tienen sus cultivos, por lo mismo ellos han venido a ver, a limpiar, a darle mantenimiento, porque no hay otra cosa más que hacer. Entonces, no, 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 ya no se ha oído nada. Esta agua que va descendiendo de acá, ¿es de algún río o algún nacimiento? Porque vemos de que es agua cristalina o es de alguna tubería, no sabes. Es un nacimiento que está aquí cerquita, es un nacimiento porque esta aldea cuenta con varios nacimientos de agua. Así es, así que no es un río, sino que es un nacimiento. Igual al otro lado hay como tres, cuatro nacimientos de agua. Gracias Esteban, parte de lo que era la aldea que ya hace un año todavía, porque recordemos que esa situación fue a eso del mediodía. Las personas estaban almorzando mucho en sus viviendas y fue allí donde los sorprendió. Bueno, este es el panorama prácticamente, nosotros acá estamos sobre lo que fueron viviendas todavía hace un año. Prácticamente solo quedaron algunos árboles, bueno, algunos troncos de árboles por acá, rocas y toneladas de tierra encima de ellos. Ustedes observan entonces el panorama, acá estamos más cerca del lugar a donde quedó prácticamente este alú. Y luego de un año, pues el panorama es bastante desolador, aunque como bien lo indicaba Esteban, al menos hay unas 28 familias viviendo aquí. Sin embargo, son las personas que quedaron en las partes que no fueron alcanzadas por este desbordamiento de tierra. Y también otra de las situaciones a recordar es de que precisamente hace un año no se podía ingresar a pie, no se podría ingresar en vehículos tampoco, únicamente por el área de Quiché. Era donde se pudo, se logró el primer contacto y fue por ello que por ahí salieron algunas de las personas, también para Santa Elena, que fue donde se resguardaron hace un año precisamente. Y entonces este es el panorama que quedó. Esteban, de las personas, de sus vecinos, sabemos de que gracias a Dios ustedes lograron como familia estar juntos. No hubo una pérdida de sus papás, por ejemplo, pero familiares, primos, tíos o otros vecinos que hayan fallecido, que usted recuerda este día. Este, así es, yo gracias a Dios que no pasó mayor cosa con mi familia, pero por lo mismo vecinos, tíos y primos. ¿A quién, si pudiéramos mencionar nombres, a quién recuerda usted? Pues, puedo mencionar a tal, a tal, este, Ricardo, Ricardo Chin, que es muy conocido. Y siempre hablábamos, bromeamos y todo, pero cuando pasó eso, yo nunca, nunca imaginé que, que le pasó algo a lo que... ¿Cuántos días tenía? Este, como 46 años de edad. ¿Por qué era conocido? Ah, porque siempre hemos trabajado juntos, hemos ido a trabajar en otros lugares y así que, este, hemos sido de confianza. Vivimos así, totalmente amigos y, y de confianza más que sí. Pues, si hoy cumple un año de su fallecimiento. Gracias, Esteban, por, por esta entrevista, por darnos a conocer también parte de lo que se vive, de lo que se vivió acá, de las personas sobrevivientes, porque ellos sí escucharon el estruendo, se dieron cuenta cuando todo esto cayó. Nos indicaba uno de los entrevistados anteriormente que se oyó como que hubiese sido dinamita lo que hubieran explotado y por eso es de que escucharon este estruendo y fue ahí cuando vieron que ya venía prácticamente todas las piedras, tierra y demás. Al menos los que lograron quedar con vida, los que no, únicamente lo escucharon, pero ya no pudieron vivir para contarlo. Así que, esto es a un año de la tragedia acá en la aldea Quejá. Esto es lo que quedó, entonces, luego de que prácticamente se diera toda la montaña y con ello quedaran soterradas las viviendas, animales y, obviamente, pues, las 58 víctimas que hoy ya han sido identificadas. Así que, con imágenes de José Cotzajay, volvemos con ustedes, Odile. Gracias, Mabel Saucedo. Desde donde habitaban los pobladores de la aldea Quejá en San Cristóbal, Verapaz, Alta Verapaz, un fuerte abrazo para todos los familiares de las víctimas. Durante toda esta jornada de viernes, TN23 estará actualizando lo que ocurre desde allá, en donde a un año de la tragedia, los familiares de las víctimas recuerdan a esos seres queridos, a esas 58 personas que lamentablemente quedaron en el interior de sus viviendas, víctimas del embate de ETA e IOTA en aquel mes de noviembre del año 2020.